Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del Range Rover que perteneció a los Tuques de Cambridge que ahora busca nuevos propietarios. Bueno, se trata precisamente de una inmaculada unidad que fue fabricada en el año 2013, es decir, hace ya casi 10 años y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, si uno trastea por los diferentes portales especializados en la venta de coches de ocasión, se puede encontrar con alguna unidad un tanto especial, no solamente por su estética, sino también por los dueños que lo tuvieron en posesión por un cierto tiempo. El ejemplo más reciente se tiene con este todoterreno Range Rover año 2013 y su lazo con la familia real de Reino Unido, más concretamente los Duques de Cambridge, porque ha sido su automóvil personal durante un periodo de 7 años. Bueno, ahora en el medio Von Hams, cuyo lazo está aquí, el encargado de buscar un nuevo propietario a este inmaculado SUV británico, que viene equipado con diversas características adicionales, tal y como dice la mismísima casa de subastas, entregado al príncipe Guillermo y a Kate Middleton por el departamento VIP de la marca Land Rover en el año 2013. Este Range Rover, precisamente L-405, se presenta con un esquema de color Baltic Blue y una sección interior con cuero Almond & Espresso, que recibió un tratamiento especial para asegurar su longevidad. Bueno, ese Vosch fue el acabado elegido para esta ocasión, mientras que su profulsor es un bloque tipo V8 turbodiesel de 4,4 litros como cilindrada, que tiene como potencia 340 caballos y como par máximo tiene 500, no, 700 cnm. Van conectados con una caja de transmisión de tipo automática de 8 marchas por convertidor de par, que envía toda la energía hacia cada una de las cuatro ruedas. De manera que este Range Rover puede tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 6,9 segundos y tiene como velocidad máxima 217 km por hora. Durante todo este periodo no se utilizó demasiado porque su odómetro tiene 38.420 millas, lo que equivale a 61.830 km. Por lo general, los Land Rover y Range Rover que fueron utilizados por la Casa Real Británica cambian los números de registro del automóvil una vez que están fuera de servicio, lo que dificulta la confirmación de su famoso historial. Pero con esta unidad se hizo una excepción. El actual dueño compró este coche en julio del año 2020 de Jardín Lancaster Bracknell y ahora lo vende acompañado por un historial de servicio completo. Bueno, el anuncio dice que este 4x4 inglés se encuentra en excelentes condiciones porque ha sido catalogado con la máxima puntuación, aunque la propia Von Hams dice que dicha calificación no fue aprobada por la marca automotriz o sea Land Rover, sino que depende de la valoración de aquel que lo vende. No obstante, si se sigue la imagen, este Range Rover se conserva como si hubiera recién salido de la planta producción. El precio estimado de venta va entre los 35.000 y hasta los 46.000 euros, algo así como 33 y 43 millones de pesos chilenos. Y bueno, con esto me despido, adiós, come y fuera, chao.